¿Cuántos casos tenemos para hoy, Andrés? Profe, hoy tenemos siete casos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno muchachos, sin más, no le pongamos esto de espera porque nos cogen la noche buena. Arranquemos, Andrés, con el primer caso, por favor. Entonces, asesorémonos que estén los estudiantes, los dueños del modelo y arranquemos. ¿A quién tenés el primero ahí? Ya le digo, Profe. El modelo se llama Lombrinativo y ya estoy buscando los nombres de los integrantes. Los integrantes de Lombrinativo están aquí. ¿Cómo llama la propuesta? ¿El modelo de negocio? Lombrinativo. Lombrinativo. ¿Los propuesta de Lombrinativo se encuentran en? Sí. Es que sí, ellos no enviaron el listado de los integrantes. Por eso no los encuentro. Pero creo que al parecer no se encuentran porque apenas han llegado como nueve personas. ¿Nueve personas ahora? Sí. Pues también podríamos seguir con La Huevería. ¿Cómo? Se llama La Huevería, de Nathalie Barragán, John Borges y Luis López. Pero me parece que tampoco han llegado. La Huevería es como una venta de huevos. Hagámoslo distinto, Andrés. Hay 14 personas en la sala. Sí. Virtual. De los que, ¿quién de los que está presente tiene su caso para presentar hoy? Que nos diga la persona que esté y arrancamos con esa. Eso sí, mejor, profe. ¿Alguien quiere empezar de una vez? Que proyecte una vez su proyecto. ¿Quién está presente? No. ¿Quién está presente? No. No. ¿Tú, David? Pues, aquí como podemos empezar con un segundo, profe, ya le digo. ¿A quién tenemos ahí? Profe, pues, aquí está Daniela Jatio. ¿Qué pasa, Teco? Hola, así es que estoy. Ah, vale. Gracias. Aquí tengo tu propuesta de tu grupo que llama Duck Tech, algo así. Esa es la propuesta, ¿cierto? Ah, listo, vale. Entonces voy a empezar con eso. Y ahora proyecto. El mundo cambia después de cuarentena, este cambio es aún más rápido. Sobre todo si hablamos de Internet o servicios digitales relacionados con él. Las organizaciones se enfrentan problemas diariamente con sus redes de comunicación y nuevas necesidades, ya sea por software, telecomunicaciones o soporte técnico en computación. En Duck Tech, nuestro trabajo es encargarnos de que tus tecnologías no te hagan perder tiempo, gracias a una red tecnológica sostenible, optimizada y eficiente. El software desarrollado según tu necesidad y la capacitación necesaria a la medida de tu organización. El futuro es prometedor. Según el Ministerio de Tecnologías de Información en Colombia, las empresas del sector de TIC están distribuidas de la siguiente forma. La zona centro cuenta con el 80% de las empresas. El 4% de las empresas están alojadas en la zona norte. El 4% en oriente y nuestra región occidente tiene un 6% de las empresas dedicadas a estos servicios en el país, lo cual deja a Cali como una de las mejores plazas para posicionarse en el mercado. Duck Tech ofrece tres servicios. Data Center con un excelente margen de contribución del 64%. Las Mesas de Ayuda o Servicios de Asesoría especializados para la solución de necesidades específicas cuenta con más de un 40% de margen de contribución y el desarrollo de apps o software especializado se proyecta con un 65% en su margen de contribución. Duck Tech es una idea de negocio rentable con proyección en el mundo post-cuarentena, con soluciones online y con una promesa de tasa del retorno del 38% al 40% para sus inversores y un mercado con una demanda que aumenta en un 3,5% al año. La sostenibilidad informática está disponible con nuestro servicio Duck Tech. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, Penelita, presenta tu pantalla. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! Sí, no te escuchamos, Daniela No te estamos escuchando Por lo menos yo no te escucho ¿Vuelvo a escuchar, Andrés? Sí, profe, ya se escucho No, yo no escucho Pero se escucha bajito Yo digo a algunos de mis compañeros Dice Daniela Yo, bueno, yo estoy viejo Y por lo menos no escucho ni bajito ni alto Pero tan raro, porque ahorita te escucho bien, Daniela Es que a veces fallece, Danielita ¿Se está fallando qué, Daniela? ¿El computador? ¿El micrófono? ¿Y no hay otro de tus compañeros ahí? Al audio, dice Daniela que le está fallando Al audio ¿No hay otro de tus compañeros ahí en la reunión virtual? Bueno, Daniela, sí Bueno, entonces Si hay alguien más, Mami Que otra persona presente es la pantalla César, dale, César Presentamos la pantalla, por favor ¡Para tardar, profesor! En este momento no puedo apaginar la pantalla En cuanto a visual el teléfono ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, no, no, todavía no vemos, Daniela, todavía no estamos viendo tu pantalla. ¿Pero usted escucha? ¿Me escucha? Yo estoy viendo el nombre de César en la pantalla. Sí, César. No, no te oímos, César. Yo no te escucho, al menos yo no te escucho, yo no veo de más. Buenas tardes, ¿no hay ahí, profe? ¿No hay ahí, profe? Ahí ya te escucho, te escucho bajito, pero te escucho. ¿Qué? Sí, sí, ahí un poquito mejor. Bueno, pero no veo pantalla. Lo que diría es que Daniela dijo que vos hablas, César, y ella presenta. ¿Me escucha? Sí, ahí ya escucho, ya te escucho. ¿Quién habló, Daniela? Soy yo, sí, profe, es que estoy intentando compartir pantalla, pero no sé, no sé, o sea, este computador, creo que no lo sé manejar. Claro, es un Mac y no me da para compartir. Compartir. Espérame un momentico, por favor. Qué pena con ustedes hacerlos perder el tiempo. Espérame un momento mientras, bueno, esperemos que tampoco me vaya todavía el audio, por favor. Gracias por la... Te escuchamos excelente. Ya te escucho excelente. Ok. Pero no veo pantalla. Sí, espérame. Es que, profe, es como este computador, es, bueno, no lo sé usar mucho y no me deja, sale todo en inglés. Espérame un momentico, por favor. Y ya, un momentico, por favor. ¿Ninguno de mis otros compañeros está ahí? ¿Quién nos ayude? Dame un momento, por favor. César, desde el celular no puedes entrar a la página. ¿Quién nos ayude? Me queda complejo, ¿eh? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos habla? 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 y aparte de César ¿no hay otra persona ahí en el grupo Daniela que pueda hacer todo el proceso o qué? pues estoy viendo profe pero creo que está Daniel y pues no voy a hablar nadie más ahí presente es Alejandro Arias, Alejandro ¿vos puedes hablar? decir algo por favor hablar y presentar necesitamos es que no, de verdad te estoy intentando pero no me dejas compartir, igual sigo intentando gracias por ver el video gracias por ver el video Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, díganos qué es Duque Tech. Espérate, devolvete a eso, a título del proyecto. Bueno, el equipo emprendedor Julio, Diego, Carlos. Muy bien. ¿Y qué es Duque Tech? ¿Me escucha, profe? Sí. Listo. Pues, básicamente Duque Tech es una empresa que se encarga de, sería la opción para las pymes en cuanto a la opción para tercerizar lo que tiene que ver con el uso de datos, la creación de software, la implementación de páginas web y la capacitación para los empleados. Es decir, es una empresa que se encargaría de disminuir los costos a las pymes en todo lo que tiene que ver con soporte técnico y tecnológico. Bueno, entonces, ustedes harían, y eso, todo el soporte tecnológico se traduce entonces en hacer software, ¿sí? Sí, señor. Hacer desarrollo de aplicaciones, página web, mesas de ayuda, que sería el enlace entre, entre la página web y la, y la pymes, y la empresa como está. Software, consultoría, administración de infraestructura informática, soporte técnico y capacitación. Bueno, muy bien. Profe, lo que pasa es que el nombre se generó porque es un método, un método que usan los programadores, que es hablarle a un pato de goma, donde ellos pues tratan de explicar todo su procedimiento a un objeto inanimado con el propósito de encontrar problemas. Es decir, cuando hacemos una presentación demasiado compleja, pues siempre tratamos de explicárselo a alguien más, de manera más sencilla. Y ellos pues usan un pato. En ese caso, ahí sale la idea Doctech. Muy bien. Que es como una solución para las pymes que no tengan que enrolarse con todo el tema de tecnología, sino que nosotros los vamos a ayudar y los vamos a asesorar. Muy bien. Preséntanos, por favor, tu margen de contribución. Mostrarnos tu portafolio de producto. Ahí está. Si yo tengo una microempresa, si yo tengo, si yo tengo, ¿dijiste microempresas o a qué nivel de empresa se van a trabajar micro, pequeñas, a qué nivel, a todos los niveles? ¿A las pymes, profe? A las pymes. Bueno, pymes. Sí, entonces pymes significa pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Micros no. Pequeña y mediana empresa. Pymes. Porque eso es pymes. Porque mi pymes incluye micros. Y si cuando no llega al mí, es únicamente pymes, ¿qué es lo que estás diciendo vos? Entonces son pequeñas y medianas. Muy bien. Si yo tengo una pequeña empresa, yo digo, bueno, ¿de datacenter qué es eso? ¿Qué me ofrecen de datacenter? El datacenter sería lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos. Es decir, nosotros contamos con los servidores físicos y ustedes en la empresa pues tendrían acceso a lo que es la plataforma virtual y la aplicación. Entonces les ahorraríamos el costo de lo que son los servidores y pues asimismo reducir los costos en electricidad y mantenimiento y eso correría por cuenta de nosotros. No, pero eso no tienes que ver ni nombrarlo, César, Alejandro, porque no hace sentido que me nombres que para mí bajo un oro de energía el no manejar las cosas en un computador en mi negocio. Eso ni lo nombres que eso no pone valor agregado para ti como cliente. ¿Sí? Pero vamos a cobrar, a ver si el que está ahí es, ¿qué valor es ese? 3.494.379. ¿Y eso es por qué? ¿Qué me ofreces? ¿Y cada cuánto pago yo eso? Ese sería el costo mensual, profe. Lo que pasa es que inicialmente ese costo de manejo de datos sería mensual, profe. Normalmente inicialmente... Yo pago 3.494.300. ¿Cómo? Sí, sí, profe, sí. ¿Aló, no, cómo, cómo, cómo? No lo entendí. Sí, que inicialmente se cobra el monto, el monto general sería, de entrada sería la mesa de ayuda como tal, que en la mesa de ayuda pues iría a los servicios que requiere. No, 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 a ver, a ver, a ver Alejandro, no, 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 a ver Alejandro, yo soy un pequeño empresario y vos me estás mostrando un menú de tres servicios, data center, habla más del data center. Decime, ya, ya sé que me vas a cobrar 3.494.379 pesos mensuales. Eso es lo que dijiste, listo. Entonces yo te digo, listo, y yo por mis, por mis 3 millones, 4.494.379 pesos mensuales, ¿qué recibo? Eso es lo que tiene que ver con, eh, corrección de errores, profe, eh, asesoría. ¿Corrección de errores? Y el desarrollo. Perdóname, ¿corrección de qué errores? ¿Corrección de qué tipo de errores? Eh, normalmente caídas del sistema, lo que tiene que ver con actualización. Bueno, entonces, corrección de errores, ¿qué más, qué más me voy a poner por esa plata mensual? ¿Qué más me voy a poner, muchachos, ustedes? Puedo contestar cualquiera del grupo, ¿no? No solamente Alejandro, cualquiera del grupo. Porque yo, yo no voy a pagar toda la plata por, por los ojos, como me estás diciendo, Alejandro. Eso es lo que me acabas de decir, a mi pareja de chatarra. Así de franco soy. Yo por qué te voy a pagar 3 millones y medio de pesos por lo que me estás ofreciendo. ¿Cuál corrección de errores? ¿De qué me estás hablando ahí? ¿Yo por qué te voy a dar toda la plata? Ahí yo no siento ningún valor agregado. Nada que potencialice mi empresa. Ahí yo no lo hago. Corrección de errores. ¿De qué error me estás hablando ahí? ¿Un virus? No, profesor. Pues, sí, generalmente eso y lo que sucede, lo que sucede también a veces, digamos, lo que sucede muchas veces con el mito, con el correo, que se caen, no tienen acceso, las personas no pueden ver la información. Todo eso es lo que tiene que ver con correcciones de errores. O sea, les ahorramos los costos de tener el ingeniero de informática en la empresa y lo asumimos nosotros. No, 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 pero es que vos, es decir, a mí, entiéndame a muchachos, Alejandro, César, Daniela, bueno, todos integrantes de este grupo. Dígame, ¿cuál es el servicio? Es que, lo que vos me digas a mí es que me ahorro la energía. Pues eso para mí, ¿quién lo ha dicho? Sí, 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 el consumo de energía que hace un computador es el equivalente al de ocho bombillos. Eso no es mayor cosa. Ese es el problema. ¿Sí? En mi empresa ese no es el problema. Ahorrarme el costo de energía que consume un computador, eso a mí no me soluciona. ¿Sí? Esto es lo que estás diciendo. Tampoco. ¿Sí? Ah, que se cae internet. Internet le cae a todo el mundo. ¿Sí? Hasta ahí yo no veo ninguna solución. Yo pienso que debería decir, data center. ¿Qué es un data center, hola? Buenas tardes, profesor. ¿Qué es un data center? Profesor, también hay el mencionamiento de muchos datos frente a organizaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Dale, dale, vuelve a arrancar, dale. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que tienen, en sí, albergan mucho, mucha información y datos, en computadores y demás, y a veces no tienen la capacidad. Entonces, con nosotros le vamos a ofrecer ese servicio, siempre con un contrato de confiabilidad, que no se van a, pues esos datos no van a revelar a todo el público, sino que se van a albergar con mucha confianza. ¿Sí me entiendo? No, pero muchachos, muchachos, es que ustedes no están sabiendo ofrecer su primer producto. Sí, no, 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 es que, sí, y fíjate, no, es que, a ver, yo, es que aquí hay un error, muchachos, y en general, yo leé 3.494.39, pero de verdad que ustedes a mí no me están pidiendo eso. Eso me van a acordar, es 10 millones, eso, a ver, ¿qué es esa hora? A ver, eso es, este primer número que aparece en la columna de CBU, ¿qué número es ese? Ese, léalo, ¿qué número es ese, muchachos? Ese, ¿qué número es ese? Léalo, por favor. ¿Qué número es ese? Pues son 3.494.379 pesos. Se supone que eso es lo que les cuesta a ustedes, usted les carga en 68% y a mí me lo venden en 10.919.000. Acá, déjame ver el número completo que aparece ahí en la columna de PBU. Mira, es decir, es que ustedes deben entender eso, muchachos, fíjense en el edad. A ustedes les cuesta 3.494.339, ¿cierto? Eso es lo que les cuesta a ustedes. Ese es el servicio de data center que me van a vender a mí, que soy un pequeño empresario. 3.494.379, ¿cierto? Entonces, usted le carga en el 68%. Cuando le cargan el 68%, eso significa 1 menos 0.68. Es decir, eso es, eso es, dividido por 0.32. 1 menos 0.68 va a 0.32. Entonces, claro, 10.919.994 pesos. Listo. Y por mis 10.919.994 pesos mensuales, mensuales, 10.919.000, ¿qué le costumaban a cambio? ¿Un ahorro de energía? ¿El que no tenga que contratar un ingeniero de sistemas? Claro, es que un ingeniero de sistemas nos cuesta muchísimo menos que eso. Pero muchísimo menos que eso. Yo consigo un ingeniero de sistemas en 2 millones y medio, mensuales. Entonces, ¿qué le va a pagar a usted? 10.919.994 pesos. No entiendo. Vamos para el data center. ¿Qué? Jóvenes, busquen por favor en Google y díganme qué data center. Alguien que busque en Google. Andrés, busquen por favor en Google qué es un data center. Porque yo veo que los muchachos no saben qué es un data center. Listo, profe, ya busco. Sí, sí, sí. Daniela, ¿qué es un data center? 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 Yo entiendo que es un centro de datos. Eso que yo siempre traduzco de ahí, ¿no? Data center. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ya lo siento. Es que el audio se va y vuelve. Pero bueno, aprovechemos que está aquí. Profesor, bueno, respecto también a lo que dijo mi compañero, nosotros creemos que pues esta idea de alguna manera serviría porque es obviamente en este momento. Danielita, perdóname. Daniela, perdóname, Daniela. No, díganme por favor qué es lo que está ofreciendo. ¿Usted va a cobrar a mí 10 millones 999.964 por el data center que me ofrecen? Sí, sí. Bueno, ¿en qué consiste el data center que me están ofreciendo? Bueno, vamos a guardar, archivar, digamos, la información que tenga la empresa, también los recursos que requieran. En este caso, digamos, lo que habían hecho mis compañeros, mantenimiento, ¿qué otra cosa? Podemos decir que también... Daniela, Daniela, el data center incluye el mantenimiento y entonces, ¿qué es la mesa de ayuda? ¿Qué es una mesa de ayuda? Alejo, ¿tú me puedes ayudar con esta parte de mesa de ayuda? Yo creo que todavía me confundo un poquito. O sea, yo entiendo que la mesa de ayuda es como por desolación un tipo de membresía que se tocaría comprar para hacer la instalación y ya luego y ya luego se sigue cobrando pues como el tema de mantenimiento y los otros gastos que se requiere justamente para tener los archivos que es ese valor que estamos generando mensual. Muchachos, es que bueno, pero muchos, créanme, por favor, créanme. Yo estoy haciendo, yo estoy intentando esa refuerza de entender ustedes por qué me van a cobrar a mí como pequeño empresario 10.919.924. En estos momentos no me quedan cargos de servicio. Me van a llevar a la contabilidad que para mí sí es importante. Me van a hacer la creación de renta, me van a sacar los de, las certificaciones de pago de IVA cada dos meses. ¿Qué es lo que van a ver con eso del data center? ¿Qué es eso del data center? ¿Qué incluye el data center para cobrarme tanto? Es con 10 millones de 919.000. Para yo, para mí que soy, si yo soy un pequeño empresario, 10 millones de 919.000 es un montón de plata. Mensual, un montón de plata. Y ustedes no me han dicho, no me han dicho, claro, no me han dado un, no me han dado una lista de, de, de servicios por los cuales yo voy a pagar a ustedes 10 millones 919.000, 224 pesos con 38 centavos mensuales. No veo el servicio. Sí, ustedes me tienen que dar ahí unos servicios con valor agregado que, que yo diga, caramba, gano al, al comprarle este, este producto a estos muchachos. Gano. Acuérdense, el producto del comprador. Pero ustedes en este momento no me están diciendo absolutamente nada que a medida que yo pague esa plata mensual. Daniela, absolutamente ahí no hay nada. Ustedes no tienen claras las cosas. ¿Qué va, Andrés? ¿Qué es un data center? Andrés. Profe, un data center es una infraestructura física virtual utilizada para alojar sistemas informáticos que pueden procesar, servir, servir o almacenar datos. Eso es básicamente, Profe, como lo que brinda Google, Dropbox, Microsoft en la nube. Es para, para alojar, digamos, la información de la empresa o pues ya, para las personas, cualquier, sí, persona que quiera guardar su información en la nube, ¿no? Que en realidad eso está en un servidor físico en California o en cualquier parte del mundo que ya lo tenga. Básicamente, por temas de seguridad. Muy bien, pero fíjate, miren ese muchachos, ustedes para almacenar mi información van a guardarme 10 millones de 19 mil 224 mensuales. Yo pregunto, los microempresarios en Colombia, porque esto es para Colombia, ¿cierto? ¿Sí pagarían esa plata mensual? Porque las almacenan su información, ¿esos están pagando? Daniela, ¿césar? Alejandro, Alejandro, ¿qué más? Me da. Respóndame, pues. Disculpe, pero es que se me cortó, ¿qué estaba preguntando? Pregunto, muchachos, pregunto, a todo el grupo, le pregunto. Un pequeño empresario o un mediano empresario, ¿sí? Paga 10 millones 919 mil 234 pesos para que le guarden su información cada mes, ¿sí paga esa plata cada mes? ¿Esos no pagan los empresarios porque les guarden información electrónicamente? Pues, profe, siendo honesta, yo creo que está un poco difícil, o sea, tal vez podríamos llevarlo a empresas mucho más grandes que tengan información demasiada, no sé, pues que tengan demasiada información y que justamente les toquen contratar un servicio, pues en este caso, digamos, con un valor tan alto. Y yo pregunto, hola, ¿por qué a ustedes quién les cobra 3 millones 4994 mil? ¿Quién les cobra la plata? Porque ese es su costo, ustedes dicen que es su costo, ¿sí? Ustedes compran eso en 3 millones 4994 y lo van a vender en 10 millones 919. ¿Quién es su proveedor de eso? ¿Google? ¿Quién es el proveedor de ustedes de eso? Un espacio en la nube para que ustedes recuerden la información de cada cliente. Pero uno sí, por cada cliente yo le cobra 3 millones 4994 mensual. ¿Quién es su proveedor? Porque, Daniela, Daniela, cuando, vos sabés muy bien, Daniela, ¿qué es si? Sí, señor. Que, cuando vos me decís más tu CBU, está dando el costo al que te sale a vos lo que vas a vender. Sí, profesor, serían como los servidores lo que tendríamos que pagar por los servidores para poder almacenar la información y poderla, en este caso, generarle su respectivo mantenimiento y, bueno, todo el servicio que le vamos a prestar a las empresas propias. Entonces, es uno de los servidores que están allá en, como dice Andrés, por allá en California o en el desierto y no sé dónde. Nosotros estamos poniendo los computadores. Allá te dan un espacio a vos. Sí, señor. Y voy a pagar a esas compañías que guardan eso, ese valor mensual porque era cliente. Sí, señor. Bueno, caramba. Caramba. ¿Ese dato sí estará bien, ¿no? ¿Usted dónde acuerdan ese dato? ¿Dónde la cara, no? ¿Dónde la cara? ¿Usted? Profe, ese lo encontró un compañero. Alejo, ¿estás ahí para que nos digas de dónde lo sacaste, porfa? Sí, profe, ese dato básicamente es porque nosotros no le pagamos a nadie más. Acercate más el micrófono o habla más fuerte, por favor, o subir el volumen al aparato. ¿Allí está bien? No, te escucho, pero por allá lejos. Dale, yo que me aproximo al computador, a ver si lo puedo escucharte. dale. Que ese es el costo que nos cuesta, eso es lo que nos cuesta a nosotros tener los servidores porque vamos a tener la capacidad instalada nosotros para poder brindar el servicio. o sea, no tendríamos que pagarle a ningún una presa externa ni nada más. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, organizamos esto, porque yo no creo, yo no creo, yo me resisto a creer. ¿Sí? Esas cosas que ustedes tienen ahí. No las veo lógicas, no las hay yo lógicas. ¿Por qué? Porque es que, hombre, pues hechos, si algo caracteriza el mundo del software de este mundo digital es que los costos unitarios son muy bajitos. Los costos unitarios son muy bajitos. Yo pienso que ustedes tienen que tener algún error cuando dicen que es ese deudio tan alto. ¿Sí? Es decir, es que alguno de ustedes es ingeniero de sistemas, alguno de ustedes es un ingeniero electrónico o algo por el estilo. ¿Quién de ustedes es el ciclo en tecnología? ¿Quién de ustedes es el ciclo de tecnología? Porque muchachos, es que ese deudio tiene que estar más metido. Yo me resisto a creer que no es la verdad. ¿Sí? Ustedes me dicen que ese es el costo del servidor. No, pues es que a ustedes el servidor de Coreana es un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, miren, yo este es la, yo por, ¿por qué? Por esta página, por esta página, yo pago una, yo tengo contratado un servicio con GoodAdi. ¿Sí? Yo tengo un servicio con GoodAdi donde yo alojo esta plataforma productivos. Ahí, yo tengo productivos alojada ahí. ¿Sí? Y mi esposa paga como que es cada seis meses. ¿Sí? Un servicio como de 250.000 pesos cada seis meses. ¿Sí ven? Entonces, ¿ustedes de dónde sacaron ese valor? No puede ser. Es decir, muchachos, yo no hablo de un conocimiento de causa. Y eso que GoodAdi es un intermediario. GoodAdi es un intermediario. ¿Sí ven? Entonces, yo pienso que ustedes tienen que tener, pero les pregunto, ¿quién de ustedes es el cicludo de esto? Y si no es ninguno de ustedes, bueno, tienen el asesor. La persona que ustedes no están sabiendo definir el CBU ahí. ¿Sí? Bueno, el CBU aquí es por espacio que le van a dar a cada cliente. ¿Sí? En gigabytes, en megabytes, no sé. ¿Sí? Entonces, definen bien cuánto vale un gigabyte o un megabyte, bueno, en la unidad de medida que estén hablando ahí. ¿Sí? Definan la bien. Definan la bien y identifiquen claramente cuántas, qué cantidad de información cabe en un megabyte o en un gigabyte. Entonces, yo no sé cuál es más grande que cuál. ¿Sí? De los términos que estoy empleando yo. ¿Sí? Yo no soy experto en eso. Tengo un software, este. ¿Sí? Pero son los más expertos en estas carajadas. Yo lo hice en Word, pero compré todo lo demás. ¿Sí? Están, muchachos, pero ustedes tienen que tener un error ahí. Eso es 3 millones de personas en 24 por cliente. Eso no puede ser verdad. Y si usted va a utilizarle a un cliente a cobrarle por un montón de plata, el tipo lo escucha los primeros 5 minutos y dice, no, muchachos, gracias, no me hagan perder el tiempo. No me hagan perder el tiempo. ¿Sí? Pregúntan a él o no. Yo he visto a otras compañías aquí en Cali ofreciendo ese tipo de servicios. ¿Sí? Ahí nada más enseguida de la iglesia de la ermita aquí en Cali hay una oficina con una instalación de las barracas ahí ofreciendo ese tipo de cosas. Pero unas instalaciones tenacísimas. Creo que el edificio se llama así, el edificio de la ermita. Está junto a la ermita. ¿Sí? Ahí en la calle 13. Con segunda o con primera que está la iglesia. Ahí sigue el edificio. Yo estuve ahí hace poco, no me acuerdo por qué. ¿Sí? Sí, muchachos, ustedes están equivocados ahí. Alejandra, ¿vos visto costos conmigo? Claro, yo, el, 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 ustedes ya tienen que tener una noción del costo. Si ese es su costo, le cargan el 68%, de cuánto ahora vender en 10 millones 900 y en casi 11 millones de pesos. No, muchachos, eso no, ninguna empresa va a comprar eso. Pero, no lo va a comprar porque ustedes están, no están definiendo bien esa unidad costeo. Una falla grandísima, muchachos, grandísima. ¿Sí? Si ustedes no definen bien el costo real unitario, incurren en errores como este. ¿Sí? Ustedes no tienen identificado cada producto que están ofreciendo del portafolio. ¿Sí? Es que no, ni qué definen bien el data center. Perdón, me lo copio ahí a Andrés que me identificará qué son data centers. Una mesa de ayuda. ¿Sí? Esa vale 19 millones de pesos. No, pues, qué barbaridad. Y el costo es de 10 millones de pesos. ¿Sí? Una mesa de ayuda, ¿qué es? Muchachos, ¿qué es una mesa de ayuda? ¿Qué obtengo yo como empresario al comprarle a ustedes el servicio de mesa de ayuda? Repítame eso. Yo creo que ya me lo dijeron, por favor, repítame eso. Porque es que yo soy bruto. Repítame, ¿qué es la mesa de ayuda? Tío, muchachos, que usted se me puede. ¿Profe, lo repito? No, 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 que los muchachos me digan, vos no andres, porque vos no andres a ese grupo, Andrés. Yo necesito que Daniela, Alejandro, o, 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 o los otros compañeros del grupo me digan, ¿qué es la mesa de ayuda? Yo como, como pequeño empresario, si les compro el servicio de la mesa de ayuda, que van a cobrar 19 millones de pesos mensuales, ¿listo? ¿Qué recibo? Por mis 19 millones. ¿Qué recibo? Por mis 19 millones. ¿Qué es lo que usted va a dar? Si les digo, listo, yo les compro la mesa de ayuda. ¿Qué me dan? Daniela, Alejandro, Donoso, Donoso, o Donato, ¿cómo es que el apellido de? ¿Qué lo puedes? Muchísimas, contéstenme, por favor. La mesa de ayuda es, es básicamente el intermediario entre la página web. estoy muy lejos. La mesa de ayuda es el intermediario entre el cliente virtual y la empresa. es decir, le permite a las personas estar en contacto directo con la empresa además de poder, además de que la empresa tenga información en tiempo real y reduzca el tiempo de respuesta con ellos. Por ejemplo, quejas y peticiones, información, pedidos. Bueno, Alejandro, pero yo digo Alejandro, pero es que es que ustedes cuesta 10 millones y ustedes me lo venden a mí en 19 millones. es que es mucha plata, Alejandro. Es mucha plata para una pequeña empresa o para una mediana. ¿Sí? Incluso para una grande. Es que las grandes empresas no están para regalar la plata. ¿Sí? Ustedes tienen que tener algún problema en la mesa de ayuda. Profe. Dale. Profe, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Yo creo que nosotros tal vez si tenemos esa información mal y tal vez por eso sucede tan exagerado. ¿Por qué no mejor seguimos con otro proyecto y nos dé a la próxima clase y nosotros corregimos bien los datos, por favor. Porque sí me da pena seguir en esto y pues siento que estamos realmente muy mal. Daniela, vos sos muy inteligente, Daniela, y yo acepto esa propuesta. Gracias, profesor. Hagamos eso, Danielita. Bueno, profesor. Hagamos eso, Daniela. Eso es inteligente. A mí me gustan los estudiantes inteligentes y yo siempre te tengo en muy buen criterio a los compañeros, pero vos, pues, ¿qué? Te recuerdo que hiciste conmigo, ¿qué costo hiciste conmigo, Daniela? No, señor, no, lastimosamente no pude conocer. ¿Y tú crees que vos tuviste una materia conmigo o no? Sí, yo estuve en cátedra, profe. Ven, en la otra materia que usted. Ah, se me pidió el nombre, profe. Bueno, no hay problema. No, pero estoy con nervios. Ya la he visto, listo. Vamos a decirlo, lo que ha dicho Daniela, pero le voy a dejar Gracias, profesor. definen el costo variable y definen bien, muchachos, definen bien allí y verán que ustedes, a lo mejor por este valor, ustedes tienen una cantidad de, 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 de derecho con Google o con Google Addy, en fin, su proveedor de espacio en la nube. Y lo que ustedes tienen que ver es, listo, si yo tengo tantas, tantas gigas, si yo tengo tantas gigas, después, ¿cómo, cómo vendo esas gigas? A mis, a mis clientes, ¿sí? Y se han dado cuenta, muchachos, que eso no es así, no puede ser así, muchachos, ¿sí? No puede ser así, ¿sí? Porque ustedes, ustedes, ya, estos tipos de, en internet, ya saben, muchachos, las empresas, según su tamaño, en, en, en X tiempo, qué cantidad de, 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 de espacio consumen o requieren para manejar su información y cómo se, eso es que se nos agrandando a través del tiempo, en fin. Entonces, ¿sí? 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 Eso es que eso, eso tiene que estar malo. Lo dicen bien, bueno, muy bien, entonces, quedamos en eso. Siguiente grupo, por favor, Andrés. Gracias, jóvenes, muy bien. Muy bien, dale, Andrés. Mucho gusto. Muy bien pensado, Daniela, muy bien pensado. Dale, Andrés. Siguiente grupo. Listo, profe. Voy a proyectar lombri nativo. ¿Ya están aquí? ¿Los de, los integrantes del grupo? Lombri nativo. Sí, hola. Sí. Listo, ya la proyectaron. Listo, Listo, ya la proyectaron. Hola, buen día. Vamos a presentar nuestra propuesta de negocios que es un hombre nativo, harina de lombriz. Debido a que en la área metropolitana del Valle de Aburrá hay una alta producción de residuos sólidos orgánicos que son llevados a rellenos sanitarios para su exposición final, se plantea la oportunidad de convertir este tipo de hechos en la base de un proceso de lombricultura de lombriz roja californiana, las cuales se dan posteriormente procesadas y convertidas en harina con un alto contenido de proteína para consumo humano. Esto puede ser una alternativa para grupos de poblaciones que están inclinadas o tengan un gusto por el consumo de alimentos orgánicos y a través puede ser una alternativa en la fabricación de suplementos proteicos para niños, ancianos o deportistas que posean intolerancia a ciertos azúcares o carbohidratos como la lactosa. Nuestros clientes más importantes son aquellas personas dispuestas a pagar un poco más por un producto que le brinde no solo un beneficio sino que su producción contribuye a mitigar el impacto generado por los desechos orgánicos a nivel local. Se sabe que en Colombia actualmente el consumo interno de harina supera los 1.5 millones, por lo tanto nuestro objetivo es satisfacer el 0,01% de la demanda, lo que corresponde a aproximadamente 15,25 toneladas de producto al mes. Finalmente tenemos que la harina se venderá por kilogramo a un precio unitario de 8.900. En la central mayorista de Antioquia se comercializan diariamente 9.500 toneladas de productos, generando 60 toneladas de residuos orgánicos por día. De estas, 40 toneladas son recolectadas por la cooperativa Cotrama y llevadas a disposición final. Para cubrir el ingreso constante de materia prima necesario, la mayor parte de esta medicina es obtenida mediante un modelo de convenio con grandes y medianos productores, donde un tercio se encarga del transporte desde el lugar de producción hasta nuestras instalaciones. Tenemos como mercado competidor a las empresas más grandes del mercado que son Aldeoros, Harina Pan y Maicena, además de otras dos empresas que compiten con alternativas saludables como lo son Biosano, Biosense y Nutrisano. Para poner en contexto los números de nuestra idea, tenemos el punto de equilibrio hallado que llega desde las 10.838 unidades de harina. En cuanto a inversiones, la inversión más grande que se debe realizar es 1.500 millones de pesos en el terreno. Y aproximadamente 90 millones de pesos en maquinaria. También tenemos para una financiación tendremos una inversión del 30% de inversores y 70% en un crédito con un interés nominal de 29,63, un interés efectivo anual de 34% y será pagadero mensual. Para el costo de capital, tenemos que el total de la inversión será de 1.749 millones de pesos y esta es la forma en la que se repartirá para nuestra deuda. Al final la calificación recibida es que la idea de negocio tiene un gran potencial. Muy bien. Yo no escuché realmente eso. Ese material no lo escuché. Bueno, pero diciendo que no somos expertos de grabar las mañas. ¿Quién es la responsable del proyecto? ¿Quién es la propuesta? Bueno, nosotros. Presenten, por favor. Pablo. Pablo. Pablo Dios Agustierrez. Presentá, por favor, tu pantalla. Pablo. Listo, ya voy. Ahí te veo, pues, en vacaciones. Estás en vacaciones. ¿Ahí no hago otro o qué? No, ojalá, profe. ¿Cómo es? Ojalá. Entonces, ¿dónde estás ahí? ¿Dónde es? ¿En la universidad o qué? ¿Dónde es eso? Creo que eso fue ello. No me acuerdo, profe. Esa foto es muy vieja. Bueno, muy bien. Está muy bonita la foto, Pablo. A ver, Pablo, presentá, pues. Listo. Están viendo. Andate, menú. Listo. Desde el punto, desde, dale, pues, desde el punto dos, la idea de negocio. Hablando de tu idea de negocio. ¿Cuál es tu producto? Lo que nosotros pretendemos hacer es, mediante desechos orgánicos, el aprovechamiento de la lombriz californiana, la creación de harina. ¿Por qué? Porque se sabe que la producción de desechos orgánicos en gran cantidad son toneladas diarias. Y la producción de harina, mediante esta, pues, de esta manera, es una harina con muchas, ¿cómo te diría? Con muchas propiedades de proteína. Entonces, esto, como mencioné el compañero en el video, esto nos permitiría llegar a ancianos, niños, a deportistas que busquen una harina un poco, pues, digamos, mejor a la que está normalmente, con un alto contenido, con un alto contenido de proteína. Eso es lo que queremos ver. Muy bien. Muy bien. Andate, por favor, al margen de contribución. Te voy a vender solamente un solo producto, la, 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 mueve un poquito, mueve un poquito hacia abajo, Andrés, eh, Pablo, perdón. Mueve un poquito hacia abajo. Eso ahí. Eh, bueno, harina. La harina, la harina, la harina, la harina, la harina. Eso cuesta producirla 6.205 pesos. Y la vendés con un, por ejemplo, de margen de contribución del 30% en 8.902 pesos. Muy bien. Muy bien. Tienen un solo, van a tener ustedes un solo producto. Sí, así es. Un solo producto. Sí, sería toda la producción enfocada a la harina. Habla más fuerte. ¿Cómo, cómo? Que sería toda la producción enfocada a la harina, profe. Muy bien. Muy bien. Hablamos, por favor, Pablo. O los otros integrantes del grupo, muéstranme, muéstranme, por favor, la, muéstranos, por favor, muéstranos, la capacidad instalada de este proyecto. ¿Cómo la calculaste? Ustedes van a producir la, 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 la harina, ¿cierto que sí? Entendí. Sí. Sí, profe. Muéstranme la capacidad instalada. Sí, profesor. Según este, según este cálculo, vos necesitás, por decir, 32.605. Bueno, te necesitás una planta que sea capaz de producir 31.605. ¿Qué? ¿Libras o, 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 o kilos? ¿Cómo pusiste eso ahí? ¿En qué, en qué medida de medida trabajaste? Libras. Muy bien. Muy bien. Si te apuestas para producir esa cantidad de libras, ¿qué necesitas? Porque vos vas a producir la lombriz, ¿no? ¿O no? Sí. Muy bien. Sí, así es. Entonces, andate, por favor, a inversiones. Vamos a ver las inversiones de Pablo. Juntos a ver. Muy bien. Muy bien. Ahora, bájalo. Ahora, chico. Ahí está. Ahí está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, vos vas a necesitar, Pablo. Vos vas a necesitar. No, antes que máquinas bonitas, compras la lombriz. ¿O qué? O vas por ahí y la desenferdas. O compras esa lombriz californiana. Escuché que nombraste la lombriz californiana. Me acuerdo que es una lombriz especial. Una lombriz especial gringa, me imagino yo. Yo un azul es esa lombriz. Y entonces la lombriz dice, ¿la otra vez es un ser vivo? Sí. Muy bien. Entonces, mostrarnos. La primera que tienes que hacer es la inversión en seres vivos. Dale en seres vivos. Ahí tienes que tener una inversión. Vamos a ver cuánto pusiste ahí, Pablo. Deja de ver los números. Mirá, no pusiste nada ahí, Pablo. No pusiste nada ahí, ¿eh? Tienes eso vacío. ¿Qué sentido tiene el proyecto entonces, Pablo? No sabíamos que esta parte iba dentro de... No sabíamos que ahí iba esta parte. No, pues que... Perdóname, Pablo, pero el software es un software muy completo, ¿verdad? Ah, no, sí, sí. ¿En quién trabajaste? Pablo, ¿en quién más trabajaste este proyecto? Con Sebastián y el otro Sebastián también. ¿Con Sebastián y quién? Y Sebastián. Sebastián Ardila y Sebastián Mejía. Bueno, entonces, Pablo y dos Sebastianes. ¿Están los dos Sebastianes aquí o no están? No sé, profesor. Sebastianes, ¿están en la clase o no están en la clase? Los dos Sebastianes, compañeros de Pablo. Mirá, mirá. ¿Eso qué significa? Ustedes nunca han empleado el software con seriedad. Muchachos, y este es el tercer y último modelo de negocio que quizás hacemos bien. Es lógico. Si vos me enseñas a mí que vas a trabajar con un ser vivo que se llama lombriz californiana. ¿Cómo te has que decir a mí cuál es su inversión inicial en lombriz californiana? Y si, porque mirá, vos tienes que hacerte la lombriz californiana. O bien, porque compras una cantidad determinada, no sé dónde, en Colombia, afuera de Colombia. O vas a la orilla de un río, a la orilla de un caño, a la orilla de un lago y desenterrarlo en lombriz. Y en isla, por ejemplo, en tus campos de producción. Pero sea que la compres, o sea que la vas a desenterrar, tiene un costo. Así la desenterramos mismo, o sea, así vos vas a la orilla del lago, a la orilla del caño, a la orilla del río, ¿sí? En la mitad de una venta de fútbol, a desenterrar las lombrices, tiene un costo. Y mirá que aquí tienes cero, mira. Tu proyecto está mal hecho, Pablo. Mira pues, mira pues. Yo te digo, Pablo. Ser emprendedor, Pablo, no es el soñador. No, ser emprendedor es una persona con los pies, vos y tus dos compañeros. Muchachos, ser emprendedor es el responsable, muchachos. Ay, nosotros lo somos. Yo no estoy diciendo que no lo tenemos. En un exce, está muy bien planteado y todo está muy tenido en cuenta. Solo que en la plataforma no sabíamos que iba a esta parte. ¿Por qué? Porque no la conocemos al cien por ciento como usted, profe. Pero sí, sí hicimos nuestro trabajo. Pero Pablo, es que hemos tenido todo un semestre moviendo la plataforma. Ah, profe, pero pues no te puedes decir que... Perdóname a Pablo, pero sí es que no es todo un semestre. ¿Esperto ya en la plataforma? ¿Todo un semestre? Llevamos todo un semestre, Pablo, académicamente hablando. ¿Sí? Y yo, desde la primera clase, se las presenté. ¿Sí? Tienes que saber que... Mirá, es que... Mostrame los botones verdes, está claro. Seres vivos están, ¿eh? Si vos vas a traer con pollos, tienes que mostrar cuántos pollos... ¿Cuántos pollos vas a arrancar? Con conejos, tienes que mostrar. ¿Sí es? Porque eso no es una varita mágica, eso no es un sueño. Lo que sea, tienes que mostrar esto. Pablo, yo como... ¿Cuántos te califico yo hago, Gerardo? ¿Sí es? ¿Entonces qué hacemos con vos, Pablo? Y tu grupo. ¿Qué hago, Gerardo? No, pues yo no sé. Pero estoy diciendo que todo está hecho y que se nos haya pasado una cosa, no... No, pues ya... Esto es definitivo, Pablo. Ah, listo, pero ya usted calificará como usted... Pablo, vea, Pablo, esta es la base de tu negocio. Tú me decís a mí, vos nos dijiste que vas a coger la lombriz y la vas a procesar. No es que vos compres la lombriz ya lista para cogerla y hacer el proceso que tenés que hacerla para compartirla en harina. No, nos dijiste que vos vas a tener tus sembrados de lombriz. Eso lo entendí y me lo confirmaste. Si es así, entonces vos tenés que comprar el pie con el que arrancas. Sí, entonces luego tenés que tener presente que tenés que trabajar de forma escalonada. ¿Sí? Entonces tenés que tenerle... Si vas a producir esa cantidad de kilos que me dijiste, incapacidad estelada. Listo, ¿cuántas lombriz necesito para eso? ¿Cuántas lombriz necesito para eso? ¿Sí ves? Luego vos tenés que saber cuánto pesa una lombriz. Viva, sana, gordita, listo. Luego, ¿cuánto tiempo? Luego todo el proceso que sufre, la deshidratas, le sacas la tierra que tenga por dentro. ¿Sí? La moles, la secas, la moles. Y ahora sí sacas la harina del hombre. Sí, así es. ¿Sí ves? Es una cosa lógica. Es decir, yo nunca he estado en una fábrica de harina de lombriz, pero si no es lógico, pues tiene que ser algo parecido a lo que te acabo de escribir. Oye, es que está hecho. Es que está hecho. Bueno, pero hacelo. Entonces, eso aquí está mal, ¿verdad? Pablo. Sí, no, es que ahí no está puesto, pero está hecho. ¿Cómo es? Es que ahí en la plataforma no está puesto, pero el coso está hecho. Pero Pablo, entiendeme, Pablo. Yo me ubico como si fuese un inversor tuyo. Ah, no, sí. Ustedes no me volvieron a atraer inversores. Deberían... Porque yo no soy un productor coercitivo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Prologuación, ustedes tienen que traer... Inventar inversores. Potenciales inversores. Y eso depende de tu nota. Yo no hago eso, pero mira, Pablo. Yo hago la presencia aquí de inversor. Si yo doy a invertir en tu proyecto, Pablo, yo quiero saber cuánto vale la inversión en ese servido llamado lombriz. Y luego vos cómo lo vas a sembrar y lo vas a sacar escalonadamente, porque yo me imagino que vos vas a producir todos los días, o cada tres días, o cada semana, harina de lombriz. Entonces, ahora necesitas tener un ciclo de producción de lombriz para poder llegar a sacar después harina de lombriz. O sea, es todo un sistema organizativo que tienes que reflejar en la cantidad de animales que vas a tener y cómo lo vas a sembrar. ¿Sí? Cómo lo vas a sembrar. La gente que trabaja con lombrices tiene esos... Eso se construye incluso sobre el guadula. Se construye, puede ser, los espacios llenos de tierra y de basura, apropiada, pues es una basura apropiada. Y ahí ponen las lombrices y esas repulsan ahí. Tienes que tener... Eso es como de siete o dos metros de largo por 1.5 de ancho. ¿Sí? Cada cama de esas es donde se puede usar la lombriz. Por mes. Entonces, ¿y cuántas camas de esas necesitas? ¿Sí? ¿Cuántas camas de esas necesitas? ¿Sí? Y listo. ¿Y cómo las vas a alimentar? ¿Y cuál es tu costo después por lombriz? Todo eso, Pablo. Pablo, es que estamos hablando de proyectos de inversión. Estamos hablando de empresa, Pablo. Y la gente, los que sabemos de empresa, hablamos con cifras. Con cifras. Si no me vas a decir que era el elemento central tuyo, que era lombriz, entonces estamos muertos. ¿Quieres arreglar esto como le ocurrió ahora a Daniela o no lo queres arreglar? ¿O te califico así? Sí, sí, claro. Yo lo arreglo. ¿Cómo? Yo lo arreglo, claro, profe. Listo, Pablo, entonces lo arreglas. Vamos a otro grupo. Gracias, jóvenes. Vamos al grupo de Andrés. Otro grupo. Profe, sigue los de la huevería. Es una venta de huevos. Dale. ¿De huevos? ¿De huevos? John Borges, Luis López y Natalia Barragán. ¿Están? Dice que Andrea, dice que espera. ¿Me estoy conmigo? Es que Luis ya están viendo el video, dice. Aquí dice Andrea. Quedó tu cosa sin sonido. Dice Andrea. Esperate, esperate que te manden el nuevo, Andrés. Al eso. Entonces, pasemos a otro grupo mientras ellos cuadran eso, Andrés. Ponete un grupo, por favor. Buena la idea de Andrea. ¿Cuánto grupo? Listo. Andrés, por favor. Voy a proyectar servicios metalmecánicos del Valle. Ese está a cargo de Sebastián Sánchez, Alexis Sánchez, Natalia González, Isabel Morales, Carmen Monsalve y Ronald Leesma. Imagino que alguna vez estará aquí, ¿no? ¿Están los dueños de ese modelo de negocio? ¿Qué jóvenes? ¿Están? ¿Cómo es que llama la propuesta, Andrés? Se llama Servicios Metalmecánicos del Valle. ¿Están los dueños de esa propuesta? Andrés, esa gente no está. Y como vamos calificando una vez, la otra calificación es, no la ha dado voz alta, pero los auxiliares míos están autorizados para ir poniendo una calificación de acuerdo con lo que yo voy diciendo de cada proyecto. A esos que no están, irles poniendo cero, por favor. ¿No viste? Porque no están para sustentarlos. Listo, profe. Listo. Siguiente grupo. Y les decís, ¿no, Andrés? Les mandaba un correo diciendo que como no estaban, les puse cero. Siguiente grupo. Listo, profe. Sigue Detailing Bike Park. Este está a cargo de María Camila García Flores, María Camila Lenz Castaño, Brian Fernando López y, bueno, hay cuatro más. Imagino que alguno va a estar aquí. Dale el nombre del proyecto otra vez, Andrés. Brian López está aquí, él es integrante del grupo. Entonces, lo va a proyectar. Continuando con nuestra idea de negocio, les vamos a presentar nuestra idea de negocio. Nuestra idea de negocio es una idea que estamos construyendo con las necesidades de prestarle a un cliente frente a reparaciones mecánicas y cuidado estético de motos. Recibiremos motos que tengan una edad entre los 20 y 35 años de utilidad. Esta estará ubicada en la ciudad de Palmiro y sus alrededores. Estos clientes estarán dispuestos a pagar entre 40 mil pesos y 180 mil pesos por los diferentes servicios que vamos a prestar. Hablando un poco ya del margen de contribución de nuestra idea de negocio, pues tenemos que ofrecer siete tipos de mantenimientos. Entre los mantenimientos encontraremos corrección de pinturas, sellador cerámico, lavados, entre otros. El margen de contribución promedio que tenemos va a ser de un 53%, pues lo que quiere decir que vamos a tener un alto potencial para generar valor a la hora de implementar esta idea. Frente al tamaño de la demanda, pues nuestro rendimiento estará ubicado en la ciudad de Palmiro. Principalmente en una zona muy concurrida por clientes que llevan a mantenimiento de sus motos. Tenemos un tamaño de demanda de 4 mil 227 millones 753 mil 500. Frente a los competidores encontramos que tenemos tres competidores actuales, entre los cuales encontramos Autovidating Palmira, que es muy reconocido, que tiene un porcentaje de 3% de participación en el mercado. Lava Autos, la primera, que es muy preferida y también conocida por la clientela, tiene un porcentaje de participación del 6%. Nuestra participación inicial mensual esperada por la idea del negocio va a ser de un 2.5% con un valor de moneda local de 105 mil 693 millones 837 mil 500. Para su punto de equilibrio tenemos unos costos fijos, los cuales están oscilando entre los 12 millones 239 mil 220 pesos mensuales y anual alrededor de 146 mil 870, 640 pesos. Se espera llegar al punto de equilibrio en los 12 meses aproximadamente con un porcentaje de ventas del 15% para cubrir estos costos fijos. Frente a la capacidad instalada, el resultado que obtuvimos fue 5 millones 283 mil 272 pesos, pues lo cual nos indica la capacidad aproximada de las unidades que se deben producir y vender al mes para generar la riqueza. Frente al capital de trabajo, pues la inversión adecuada para este proyecto será de 178 millones 727 mil 335 pesos, lo cual estará proporcionado por un 60% de recursos financieros de una entidad bancaria y un 40% por aportes de los socios que conforman este proyecto. Frente a la tasa de retorno, pues encontramos que esta será la ganancia respecto a la inversión. Durante el periodo de tiempo, la calculamos y nos dio una tasa de retorno que será de un 42,63% con un incremento anual del 2,9% en la producción. Esta es nuestra idea de negocio. Muy bien. Brian, por favor, presenta tu pantalla. Brian. Brian, Andrés, Héctor, Deiner, María Camila, Lenis, María Camila, Nadia y Mario Fernando Espina. Muy bien. De siete personas, ¿cuántas personas hay de este proyecto? ¿Únicamente ahora ya? Hola. ¿Quién está presentando? Yo. ¿Quién es yo? María Camila. Bueno, María Camila. María Camila, Navia o María Camila, Lenis. García. Entonces, son tres Marías Camilas. Son tres. Ah, pero aquí no aparece Bob, ¿eh? Bájalo un poquito más de Andrés porque ahí. No, yo no estoy. Bueno, ahí no tienes que saber que Bob, María Camila, García. Muy bien, María Camila, García, Flores. Muy bien. Muy bien. Recordamos, por favor, Andrés, el punto dos, el punto dos, el punto dos, ¿cuál es su negocio? Porque eso no lo escuchaba. Bueno, en nuestra empresa está dedicada a la satisfacción del cliente en necesidades de cuidado estético y mecánico de las motos. ¿Cuál es su producto, María Camila? Nosotros tenemos varios productos. Entre esos están la corrección de pintura para motos pequeños y para motos grandes, el porcelanizado, el porcelanizado de motos para motos pequeños y grandes, el sellador cerámico y hay dos tipos de lavado. ¿Cuál es su negocio? Ya. 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 ¿Cuál es su negocio? El foro es el mensaje de motos. Porcentaje más de construcción unitaria. Porcentaje más de construcción unitaria. El porcelanizado de motos es 53%. ¿Usted ofrece servicios para motos? Sí, señor, servicios para motos. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. 22.000, venden en 40.000 70.000, 30.000, 50.000, 100.000 20.000, 40.000 ¿Sí? Muy bien, muy bien Mostrarnos ahora por favor tu mercado, tu demanda ¿En qué ciudad? En Palmira en el Pate del Cauca Sí, pero tienes que poner el Pate ahí porque es que el Pate del Cauca es muy grande Tienes que poner la ciudad en particular no el departamento ¿Sí? Sí, es que el Pate del Cauca es muy grande ¿Sí? Muy bien ¿Cuántas motos ruedan en Palmira, María Camila? ¿Tienes el dato? No, no lo tengo No te escucho, no te escucho, María Camila Hola, María Paula Sí, dale Hablaba María Paula también ¿Vos puedes tener derecho a hablar? Ah, está queriendo decir que si seguís después con tu proyecto con un nuevo proyecto Andrés ¿Ella está hablando de que después de este grupo que siga ella? Bueno, ah, ya entendí A ver, María Camila María Camila García y sus y sus siete compañeros ¿Cuántas motocicletas aparecen registradas en Palmira? Eh, 14.732 Entonces, le damos a cabo, sí que van a ir a corrección por 50.000 Le damos a cabo, sí 14.000 14.000 15.000 motos ponerle 15.000 motos registradas en Palmira Se supone que están registradas en Palmira porque los dueños de las motos viven en Palmira ¿De dónde sacamos que van a ir 50.000 123 a corrección de pintura? No tiene sentido No vas a decir que en Tudua la gente va a venir de Tudua a su taller Eh, no, no Profesor, es que esa era para el 2018 ¿Cómo, cómo, cómo? Esa era el 2018 para el 2019 pues vas a tener 104.000 Bueno, yo te pido que me digas cuánta motos hay en Palmira pues es con la próxima fecha que tengas ¿Por qué me das? Me dais el 2018 Me dais el 2018 Me dais el 2018 Me dais un 15.000 Pues la estaba embargando vos, Mara Camila Sí, es que yo no tengo el dato exacto esto lo estaba buscando aquí en Internet El dato, el dato más reciente que tenía es de qué año Es un dato relativamente fácil de conseguir, Mara Camila ¿Sí ves? Si yo ofrecer servicios a a las motos a los propietarios de motos en una ciudad pues yo tengo que establecer cuántas motos hay en esa ciudad y él es el que me lo da ¿Qué me lo va a dar la Secretaría de Tránsito? ¿Sí? ¿Quién nos da ese dato? Dice que Profe, ya estamos listos cuando nos autodicen Pero, pero, espérate espérate Natalia hasta que yo termine con el grupo de Mara Camila ¿Sí? A ver, Mara Camila ¿Qué quieres? A ver, Mara Camila Bien, Andrea Listo, espérate por ahí A ver, Mara Camila Te pregunto ya vos Mara Camila ¿Cuál es el último dato que conseguiste sobre el número de motos que hay registradas en Palmila? Si me decís que hay 20.000 motos ahora me atribuyen 104.000 motos 104.000 motos en Palmila ¿Sí? Pues bien, 104.000 motos ¿Eso fue de verdad? ¿O escuché mal? Mara Camila Sí, por aquí estoy mirando ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? María Camila Señor ¿Cuántas motos están rodando en Palmila? ¿De qué año es el último dato que conseguiste? Profe Dale, José Luis, ¿qué vas a decir? Profe Eh, pues Estoy leyendo una pues una una información del 2019 donde dice que Palmila pasó de tener de el 2013 Se te fue la voz Camila Se te fue la voz 6.000 motos registradas a tener 104.000 motos en junio del 2019 Muy bien 104.000 Es decir que hoy en día al 2021 eso ha crecido todavía mucho más No sabemos cuánto pero tiene que crecer y si manejas las proporciones por año puedes hacer la la proyección ¿Sí? Vale, 104.000 motos en el 2019 Si fueran 7.000 motos y y fuera y vos vas a venderle a 50.000 vos vas a ser dueña del 50% del mercado de de motos en Palmila a datos del 2019 ¿No? Con datos del 2019 ¿Sí? Porque ahí el número de habitantes es por si ahora que consumirían el 50.000 20.000 50.000 20.000 para cada línea de producto ¿No? Mirá pues la barbaridad ¿Sí? Claro la unidad es por el cápita de conferencias al mes ¿Sí? Lo pones 0.5 ¿Cómo se dice que? Un motociclista va cada dos meses pero ese dato está muy optimista ¿Sabes? Yo no creo que un motociclista vaya a a consumir ese número de de ir a corrección de pintura Es muy complicado que la gente haga eso muchachos Ese número está muy muy Ese número está muy muy ¿Qué? Muy grande ¿Sí ves? Un tipo lleva a pintar su moto cada que cada que se sufre un rayo muy fuerte o se choca Ahí tendrías que haber puesto algo así como 0.083 al año ¿En 12 meses? Una vez ¿En 12 meses? Una vez Si dividís uno entre doce Camila si dividís uno entre doce te da un número mucho más razonable que el que tenés ahí Es que el número que está ahí está ahí no es optimista Es más que optimista es exagerado ¿Sí ves? Que un que un que un que un vaya una vez al año hacerle un retoque de su moto bueno y eso que suena mucho ¿No? Pero quitas eso a punto cinco y ponele a eso un pone uno dividido doce y lo que te dé lo pones ahí Camila Exacto el primero ¿Sí ves? ¿Es que me haces 83? Así así se lo apuntó Entonces ¿Cuál es la misma lógica para tener que revisar todas las máquinas? Porque es que los motociclistas Camila de esos 104.000 al 2019 créeme que la mayoría de esos 104.000 usan una moto para ganarse la vida la mayoría no tienen de lujo como un tipo que haga motocross esos tipos que hacen motocross tienen motos de lujo pero la mayoría de esos 104.000 no son motogarratones gente pobre Camila y esos tipos por más que quieran su moto no van a hacerle eso ¿Sí ves? Hay que ser realistas Camila en el mundo de los negocios hay que ser realistas ¿Sí? Entonces yo te digo mira la corrección de pintura la hará un tipo una vez al año ¿Sí? Lo que te da 0.083 1 dividido 12 y así básicamente con todo ¿Por qué? Porque la gente que tiene moto es gente pobre cuando lo veas a un tipo en la calle en una moto es sinónimo de pobreza ¿Sí ves? Andar en moto es sinónimo de pobreza y si la gente trabaja en la moto pues más pobre todavía ¿Sí? La cantidad de motorratones ¿Eso qué es? Pobreza Es un tipo se raya la moto y aunque quisiera llevarla a retocar pues no lo hace porque sí le costa le va a costar lo que vos me mostrabas allá ¿Sí? Mostrame ¿Cuánto te costaba una corrección de pintura? De volvete De volvete de margen de contribución De volvete y eres La que nos acordamos de cifra Una corrección de pintura vale 40 mil pesos Una corrección de pintura vale 40 mil pesos Entonces un un motor ratón cada que se raya la moto no va a ir ahí cada dos meses a meterle 40 mil pesos a la moto no lo hace No lo hace De 104 mil dos o tres personas ponerle exageramos que sean 20 personas ¿Sí? Y esas 20 personas te las tienes que pelear con todos los demás que hacen corrección de pinturas en motos allí en Palmira Y me imagino que ahora que hayamos competidores ahí aparecen los competidores Lo que yo pido son que esto las cifras que ustedes trabajen tienen que ser cifras bien pensadas que tengan lógica que tengan un porqué ¿Sí? Uno no puede hacer cuentas alegres en el mundo empresarial Uno puede ser optimista pero siendo reflexivo siendo reflexivo Un motor ratón un tipo que trabaja con una moto como motor ratón no va a meterle 40 mil pesos cada que la moto le arraiga Se le hundió se le cayó la moto y se le hundió el tanque de la gasolina Pero bueno El tipo anda con su tanque hundido Si se rompe pues tiene que ir a arreglarlo pero no le rompe el tipo de la gasolina con su tanque hundido Y rayado se rayó ¿Qué hacemos? Ya se rayó Bueno Seguimos dándonos el proyecto Ahora te vas a dar menú María Camila Competidores Ya ya sabes Tienes que arreglar esa demanda ¿No? Competidores Ahí tenemos algunos competidores ¿Vos vas a morder cuánto es el mercado? ¿Vos vas a morder cuánto es el mercado? ¿Cuánto es el porcentaje de participación? ¿19%? 2.5 Muy bien Muy bien Sí Así Porcentajes así están bien Pero tienes que volverte y allá en demanda arreglar también Porque demanda Sí señor Para mí está inflada Sí señor Sí Sí Comparte Compártanme con... Compártanme con... Compártanme con... Compártanme con... Escribimos con... Para Camila... ¿Quieres mostrarle? ¿Quieres mostrarle? ¿Inversiones? Cuéntale tus cosas visuales Veamos pues ahí Bajar otro poquito con la Camila ¿Tus costos fios mensuales? ¿Tus costos fios mensuales? ¿Son de 12 millones? Sí, también También ¿Vos vas a pagar arriendo en el local o qué? María Camila, ¿vas a pagar arriendo? Subilo aquí, subilo Arriendo pusiste algo Arriendo ¿300 mil pesos? ¿Un local? ¿Es eso que es María Camila? ¿Un local o qué? Sí María Camila ¿Pero un local de 300 mil pesos no es muy chiquito? María Camila María Camila, eso siempre está mal María Camila Sí ¿Un local en Palmira 300 mil pesos para un taller de motos? No me pregues, María Camila No, pero no, pero eso está muy 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 por la realidad ¿Esos 300 mil pesos? No, no, no Sí ¿Eso cobran a un muchacho De la Universidad Nacional? El hospedaje en una pieza En una casa en Palmira Ellos le pueden estar cobrando a un muchacho, ¿verdad? Por una pieza Por una pieza Sin alimentación O de pronto con el desayuno ¿Si ves? ¿De dónde vas a sacar Que por un local De motos se van a cobrar 300 mil pesos? No, no, no Yo no estoy muy metido, María Camila La cifra La cifra La tabla de costos Tienen que ser también Acordes a la realidad del mercado Uno puede hacer cuentas alegres, María Camila Si yo tengo un local ¿De qué tamaño crees tu local? Ese local Es un local Para una fotocopiadora ¿Si? Ese local Es un local Para una fotocopiadora en Palmira Para un local donde Donde Vendan de pronto ahí ¿Si? 300 mil pesos Para que hagan laminado De papeles ahí La niña Ya es distinto 1.700.000 Ah, bueno Un local de 1.700.000 Ya es distinto Ya es distinto María Camila Y fíjate María Camila Así como ese ítem No tienes que ver Que todos los ítems tengan lógica Que tengan que ser A precio de mercado Así se llama a esos jóvenes Por favor En todos sus modelos de negocio En todos los modelos de negocio Fíjense Muchos Y yo tengo un solo ítem, ¿no? Aquí al azar De tomar la comida De caminar al arriendo Miren ¿Si? Ustedes tienen que Ser lógicos Ser inteligentes Ustedes no pueden hacer castillos En el aire ¿Si? No, no Todo No hay muro gratis No hay muro gratis ¿Si? Es precio de mercado Es precio de mercado Precio de mercado ¿Si? ¿Si? ¿Cómo te encuentras Con todo el local? Es decir Un local de cuento por cuento Tanto de fondo Por cuanto de ancho Por ejemplo Un local de 5 metros De No, por ejemplo 7 metros De frente Por 25 de fondo En Panira En una zona adecuada Donde llegan motociclistas ¿Cuánto te vale? Esa cuesta una plata Yo no sé si Vienen 700 No sé si ¿Cómo te das cuenta de eso? Hacer unas cuantas llamadas Para que haga un proyecto creíble Que se ajuste a la realidad del mercado ¿Si muchachos? Todos por favor En sus proyectos jóvenes Todos en sus proyectos Cifras Que se ajusten a la realidad del mercado ¿Si? No pongan números aquí Por meter números ¿Si? ¿Si? Recuerden Usted Si usted Le mete el software Basura El software Le procesa basura El tema de información Válida Cierta Pues Él le procesa Información válida Cierta Muy bien Muy bien Pero bueno Llegámoslo ahí Porque no tengo más tiempo Vamos con otro proyecto Gracias, Mara Camila Vamos con otro proyecto Por favor El último de la noche En sus últimos 20 minutos Bien, Mara Camila Bien Vamos con otro ¿Cuál tienes Andrés? Vamos con otro ¿Cuál tienes Andrés? ¿Cuál tienes Andrés? ¿Cuál tienes Andrés? ¿Andrés? ¿Cuál tienes Andrés? ¿Se me desconectó Andrés? ¿Se me desconectó Andrés? ¿Andrés? Sí, Andrea por favor seguir con el de Andrea que Andrea y sus compañeros quieren presentar Ah, listo, pero ya Ah, pero que ya desproyecto, ¿no? Que ya me cuento que ya tienes Con el de Andrea ¿Ya sabes cuál es? Sí, qué pena, me la escuchan Luis, en la parte de arriba vas a ver como una como una ventana que se despliega, ¿cierto? Por ahí dice compartir sonido de la computadora O si no salte de la presentación cuando vuelva a compartir pantalla ahí te da la opción abajita a la izquierda para compartir el sonido de la computadora nacional de Colombia En esta oportunidad presentaremos un negocio que tiene como materia principal el huevo Nosotros somos Don Borges y Natalia Barragán y nuestro proyecto es la huevería gourmet Nuestras ganas de impulsar productos que vinieran directamente del campo colombiano nos llevaron a imaginar un lugar en el que el huevo es el protagonista Por esta razón creamos el paraíso para amantes del huevo Este que te transporta a la cocina tradicional y natural hecha especialmente para ti Como clasificación industrial internacional uniforme tenemos como actividad principal el código 1084 como secundario el código 1089 y entre otras actividades el código 5621 Para el marco legal contamos con la ley 9 de 1979 Asimismo la resolución 2674 del 2013 y para finalizar la resolución 5109 del 2005 Nuestros productos son huevos Amy huevos Roll huevos Sul y como producto estrella tenemos nuestro bowl huevos al gusto en donde disfrutarás de la experiencia gastronómica a tu manera y podrás elegir los ingredientes que quieras Como producto dulce tenemos al postre Jilly Nuestra bebida fría se titula Bati y como bebida caliente tenemos a Canus Contamos con un 59% de margen de contribución unitario ponderado obteniendo como suma total de precio de venta unitario promedio ponderado 15.088 pesos La suma total en moneda local para nuestra demanda es de 2.652.939.584 Hablando un poco de la competencia tenemos dos referentes ubicados en la ciudad de Medellín y los dos cuentan cada uno con un 20% de participación en el mercado en tan solo 4 años Nuestro punto de equilibrio será alcanzado en 3 meses con un 15% de ventas para cubrir los costos fijos Calculamos que los costos fijos por mes sean de 12.935.787 y la tasa de retorno de este proyecto será del 30% con una inversión del 100% la cual será de 126.466.429 Un saludo Un saludo ¿Qué pasó? Profe, ya es que lo he silenciado porque las cigarras del fondo no dejan escuchar el video No, no yo estaba escuchando aquí normal ¿Por su casa de cigarras o qué? No, profe las de su casa No, yo se escucho No, pues aboy usted se escucha bien porque sí, pero nosotros acá escuchamos Sí, yo aquí tengo ranas y tengo y tengo qué aquí grillos y cuantas cositas grillos pero no, pero eso yo escucho pero bueno presentemos la pantalla hablemos con los muchachos esta presentación les quedó preciosa ¿No? Andrea Natal Natalí o Natalí ¿Cómo estás? Natalí Muchas gracias profe ¿Cómo vamos? Sí, muy hermosa la presentación Muy bien hablamos hablamos de su proyecto por favor hablamos por favor el margen de contribución vamos directamente al margen de contribución vamos a matar de una vez asistencia por favor Pablo o quien esté ahí mándeme la asistencia de la gente por favor ahí está ah bueno es que ustedes ya entendí ese proyecto ustedes venden es comida hecha con base en huevo o a base de huevo sí Natalí Andrea Natalí entonces mira si ves subir un poquito para ver el PBU para ver dónde está el PBU Andrés eso ahí ahí mira entonces los huevos de mi cuesta $8,750 cuando yo voy a comprar mi casuelita de huevo en $1,500 $2,500 buenos precios buenos precios mira ese posto en Gili $13,888 ese posto que estaba en el vasito está sabroso está bien eso sería sabrosón sí muy bien mostrame el MSUP abajo eso 59% no está bien a mí me gusta fíjate ese ese este portafolio de productos está muy muy sabrosón sí sabrosón sí pregunta muchachos jóvenes auditorio por favor preguntas es el grupo de Natalí mostré el menú mostré el menú Andrea porque la gente puede escoger sobre qué preguntar arriba arriba no no me recibo arriba el menú del teclado de emprendedores eso ahí hablemos de la demanda pues hablemos de la demanda no no entiendo no entiendo ustedes van a estar ¿en qué ciudad? en Medellín en Medellín ya entendí Colombia Medellín muy bien Medellín perfecto perfecto 3, 2, 3 muy conservadores bien bien muestrame el valor de la demanda total abajo no hay eso ¿qué número es ese? suma total en moneda local ¿qué número es ese? ¿tania? ¿quién está presentando a vos Tania? ¿qué número es ese? a profesor Luis en este momento presentado ¿cómo? ya ¿qué número es ese, muchachos? alguien que le da el número, por favor ¿cuánto es el mercado potencial de ustedes? ¿quién lo lee después? ¿lo escuchó? ¿escuchame? sí, claro, te escuchamos excelente dos mil seiscientos cincuenta y seis dos mil ¿qué? dos mil seiscientos cincuenta y dos millones novecientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y cuatro perfecto ahora, andate al siguiente botón del menú competidores usted va a tener un restaurante que trabaja con base huevo ¿tú te puede ver en quién? ¿ya me ha dado? subí un poquitito para yo poder verlo o bajarlo para yo poder ver la bocadería vinigreta y bueno, listo muy bien me dice que ellos tienen el segundo por ciento de mercado ¿cuánto baja en el mercado de nosotros? ¿vale? usted piensa morder el diez por ciento de mercado mira el diez por ciento ¿qué valor es ese? ¿qué valor es ese? creo que tengo mala señal habla tu bebé pero te estamos escuchando te estamos escuchando ¿yo no se escucho? no pero te estamos escuchando dale bueno bueno, ustedes dicen que mueren mueren ese valor a mí me suena más una buena fíjate doscientos doscientos y cinco millones al mes piensa morder ese 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 pedazo de la torta del mercado ¿o bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿sí? muy bien andate acá al menú andate al menú punto en el punto de grado usted va a pagar arriendo si un millón ocho cincuenta está bien y saluda a mis activos ¿por qué tan bajito? ¿por qué saluda a mis activos tan bajito? por ejemplo arriendo tenemos millón ocho cientos de arriendo eso está bien eso está bien pero bueno depende de la zona de la ciudad donde vas a estar ¿no? sí estamos ubicados queríamos estar ubicados en el poblado ¿y el local de qué tamaño es? ¿el local de qué tamaño es? aproximamos unas diez mesas no decime diez mesas ¿en qué espacio? decime tanto por tanto como así ustedes son empresarias ustedes están pensando como empresarias díganme tanto por tanto diez mesas ¿en qué espacio cada vez las mesas más el área de cocina? ¿sí? si está en un centro comercial van a necesitar en baños porque el centro comercial tiene baños entonces la gente se desplaza hasta su baño ¿sí? entonces dime ¿qué área para diez meses? para diez meses necesitan una buena área te digo pues diez meses no se acaban en cualquier pedacito necesitan una buena área para diez meses mi querida mis queridos jóvenes ¿quién es que me está hablando? ¿quién? ¿quién está hablando? en este momento sí, sí, yo, prof ¿Tania? Andrea Andrea Natali bueno Andrea Natali mira Andrea Natali sí ojo que en el Medellín los arriendo son muy caros sí en el Medellín el arriendo es sumamente costoso sumamente costoso ¿sí? entonces el arriendo es un local y en el poblado es que nuestro compañero Luis es de allá pues él está viviendo ahorita ya en Medellín entonces el aproximo más o menos uno de 120 metros cuadrados y en el poblado un local de 120 metros cuadrados ¿se procede más en el precio? ¿se procede más en el precio? ¿se procede más en el país? Profe, pero ¿cuál es lo que te sorprende? por la pandemia a pesar de ser porque a mí también me parece que está barato el local pero también por la pandemia muchos negocios quebraron y por ejemplo 10 en este momento es muy peligrosa porque hay muchos locales vacíos entonces yo creo que los dueños de los locales han bajado los precios puede ser también una explicación la pandemia para decir que es un precio razonable bueno y salarios administrativos porque están bajitos porque estamos empezando y cuenta a cuenta y a 3 no me jodan muchachos usted no puede entrar por esa plata y son ustedes mismos los administradores si profe pues es que nos pusimos como nosotros tres las cabezas del grupo no 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 muchachos un millón ochocientos un millón ochocientos diecisiete mil pesos entre tres ¿cuánto les toca? ¿no? ni el mínimo ¿sí? un millón ochocientos diecisiete mil ¿entre tres? ¿no me dicen que hay antes personas? ¿en el área administrativa? sí, sí, sí ¿cuánto les toca una relación en el área administrativa? eso me dicen ustedes ¿quién está hablando ahí? ¿andrea natalí? ¿este millón ochocientos diecisiete ¿cuántos empleados administrativos cubre? pero no se ve ¿es que contabilidad? ponle por favor el cursor ahí en la palabra administrativos ponle el cursor allí dale ahí dale ahí dale 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 click lea ahí por favor lea lo que te dice allí pero le da en voz alta para establecer el monto mensual a pagar en salarios administrativos considere los cargos que podría tener la empresa para operar eficientemente en lo estrictamente administrativo es decir dejando de lado los salarios a pagar a los trabajadores de producción que aplican mano de obra directa para elaborar los productos pues el valor de estos salarios ya está incluido en el costo variable unitario que aparece en la estructura de costo así debe estimarse solo los cargos y el número de funcionarios por cargo que hacen parte del área administrativa pudiendo incluir gerente general gerentes de área secretarias mensajeros personal de aseo contador asesores jefe de producción y otros cargos cuyos ok lo que pasa es que yo había entendido en esta parte que era cuánto se iba a ganar por persona la verdad si hace falta como una casillita que diga cuántas son las personas que van a estar no crees que fuera el monto total los mínimos no usted lea si usted lee muchachos quiero que usted desde el primer día clase el sombra no se le habla le habla le habla si usted lee eso caramba mira como así usted tiene que pensar en toda la gente que usted necesita ir si pero vos estás diciendo que me da lo que me decís no que es que yo tendría que hacer una tablita para que no no entre más tabla le meta yo a esto más se alarga el sombra entonces deja hacer algún software amable ves no no te estoy diciendo aquí lo que lo que incluye ahí entonces en la parte de arriba en donde ponemos que se ganan un mínimo ahí también está mal es que no sube por favor si me estás escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando perfectamente ya si vos me decís salarios administrativos decime de acuerdo al concepto que acabas de leer ¿cuánta gente vas a tener ahí? te puedo decir no si a ellas es mamás claro entonces eso está malo y tienes que poner ahí salarios oígame bien oígame bien acordes a gente como ustedes que van a ser profesionales vos que estudias vos que estudias diseño industrial bueno yo como papá yo como papá si no quisiera tener una hija que estudiara diseño industrial y que una vez se gradúe monte un chuzo y que el chuzo le dé el mínimo ¿o para qué? ¿eso para qué? ¿sí? ser empresario con lo duro que ser empresario y encima ganarse el mínimo o menos del mínimo ¿para qué eso? no sirve ¿sí? yo le digo a mi hija yo le digo a mi empleada hija para que usted estudió diseño industrial se jodió desde hace poco tiempo se aguantó por hacer canciones como ese tal ese negro Elbar Ramírez la idea para darse un mínimo diciendo que usted mismo venga a la empresa no muchachos yo no quiero negocios donde ustedes le ganen un mínimo ¿para qué? ¿no sirve? no señor dígame dígame no, no, no yo voy a montar un negocio yo voy a montar mi modelo de negocio y ese modelo de negocio que tiene que generar a mi mínimo mínimo para arrancar tres salarios mínimo en mis sueños ah entonces yo digo bueno al menos así vale la pena pues con tres salarios mínimos mis sueños más prestaciones y para fiscales bueno ahí vale la pena si el negocio no puede generar tres salarios mínimos mis sueños a mi como dueño no me sirve no me sirve para el negocio y ese cuento es que no que mientras arranco nada de mientras arranco nada de eso en el arranque el negocio tiene que darte tienes que meterle el diablazo de la plata que necesitas para eso entonces bueno y la gente un gerente que soy yo como dueño del modelo de negocio yo me voy a dejar tres salarios mínimos como mínimo tres salarios mínimos una secretaria una no sé qué una no sé qué es toda la gente que necesita me da la administrativa yo trato de meter la menor cantidad de gente posible porque yo no voy a formar una cosa burocrática allí pero siendo racional yo tengo que poner la gente que se necesita para que el negocio funcione un negocio necesita un gerente y ese gerente hay que pagarle si soy yo el dueño de la empresa y yo me jodí endeudándome consiguiendo inversores y toda esta cosa que implica montar un negocio pues no puede ser para ganarme un mínimo no sirve también no vale muchachos de proyectos de un mínimo para ustedes no sirve no sirve no soluciona no soluciona como mínimo usted toda la gente tiene que ponerse aquí como mínimo el dueño el que vamos a poner de gerente y se van a dejar ustedes mínimo tres salarios mensuales ese es lo menos lo menos que yo yo les sugiero a ustedes muchachos si no me voy de empleador en un banco de cajero pues listo voy y trabajo mis ocho horas y me pagan lo que me paguen y no me jodo y ya y no vivo pendiente de impuestos y no vivo pendiente de cuántas cosas que tiene que ir un empresario de pagarle a mis trabajadores de si un trabajador se me accidentó no se me accidentó en fin todo eso para dejar a nadie no un negocio es para que genere plata si no no sirve no sirve estamos claros o lo hemos hecho si claro porque usted tiene toda la razón y claro o sea no entendimos cómo se leía bien la plataforma y fue un pequeño error pero nosotros sabemos que tenemos que pagarle bien a las personas eso la María eso la María vos sos muy inteligente la María yo sé que vos sos muy inteligente y entendéis mis conceptos y después te lo digo como esa fuerza mi esposa me regaña siempre porque yo no soy fuerza pero ustedes saben que no estoy siendo irrespetuoso ni estoy diciendo nada malo lo que pasa es que yo tengo que es acudir al estudiante para que no sea soñador no no es pragmático usted tiene que hacer dinero tiene que hacer dinero bien habido pero hacer plata porque con plata es que usted soluciona para su vida su vida familiar usted tiene que aspirar a tener un 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 a tener su lugar de habitación es decir una casa un apartamento su carro para tener salud tener recreación y todo eso es con un salario justo ¿no es cierto? ¿entienden o no? debe de no haber gente con conciencia empresarial ¿sí? pero que sepan que la empresa tiene que darles para vivir dignamente 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 vivir dignamente es que vos puedas cada año tener un dinerito tener tu apartamentico tu casa ¿sí? y si pues necesito apartar ajena que más eso no es malo a la María y que tengas un buen televisorcito en tu casa eso no es malo a la María todos ustedes tienen que aspirar a eso muchachos a vivir dignamente ¿me entienden el mensaje de mis queridos jóvenes? los negocios hay que exigirles lo que los negocios tienen que dar si el negocio no da eso no sirve así es así es sí 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 mis queridos jóvenes bueno jóvenes se acabó el tiempo le agradezco mucho muchas gracias a ustedes mis queridos jóvenes a ustedes mis queridos jóvenes yo como les digo yo trato de darles el mensaje con fuerza sí porque yo tengo ese problema de cabrón con mucha fuerza pero yo trato de hacerlo lo mejor con positividad con entrega con entusiasmo pero con pragmatismo no sé si una mañana tomara mal pues que los desanimo antes para ser empresarios no 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 yo no soy motivador lo que soy es racional yo formo mentes paralmáticas paralmáticos sí la verdad es que nos vemos el próximo lunes oiga lunes hasta que se ven hasta que acabamos dale Ana María profe profe ah verónica dale verónica profe no me puede regalar cinco minuticos aparte ahorita que desconecten todos con mucho gusto con mucho gusto muy bien muchachos muchachos por hoy por hoy hemos terminado nos vemos el lunes los que tengan proyectos por enviarlos los mandan a Andrés mandan los proyectos a Andrés para que le picamos para presentar el próximo lunes martes mis queridos jóvenes oigan les agradezco mucho jóvenes se cuidan a Andrés 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 a Andrés